Hoy Ramos nos da las buenas noches, espero que estén muy bien, desde Hidalgo, Nuevo León, Adriana Lascano nos está saludando, Denny también, espero que estén muy muy bien, bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo, y bueno, vamos a estar trabajando con esta primera sesión de Consejo Técnico Escolar. Adriana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal mi querida familia? ¿Cómo están el día de hoy? La verdad que es un gusto siempre compartir, pues aquí el auditorio con el maestro Mario Dante, mande, mande. No, 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 es que estoy señalando en el comentario que muchas gracias. Ah, ok. Les digo que cambiamos todo aquí y pues es una revolución, es una revolución con el software y demás, estamos aprendiendo. Sí, este, un gusto trabajar con el maestro Mario Dante, con la audiencia que está ahí platicándonos también, vamos a estar trabajando toda la primera sesión del Consejo Técnico Escolar. Ahora recuerda que si a ti te gustan los videos cortos, a lo mejor este video no va a ser apto para ti, tenemos videos ya exclusivos, sin comerciales, sin comentarios, sin nada, aquí es interactivo, aquí todos participamos, damos algunos consejos, damos algunas ideas, escuchamos también y leemos las que nos están mandando los compañeros que están ahí en Facebook, en YouTube, porque precisamente de eso se trata en este en vivo que trabajamos de hacerlo interactivo. Pero te recuerdo maestra, maestro, que te traigas por favor tu snack, tu bebida favorita, recuerden que este es un estudio, es un repaso, es un aprendizaje, pero se trata de hacerlo divertido, de hacerlo muy ameno, de sentirnos a gusto con nosotros mismos y sobre todo de saber que todo lo que vamos a construir aquí es para beneficio de nosotros, de nuestros alumnos y de mucho aprendizaje. Claro que sí Adriana, muchas gracias a Rubiel Luna, también a José Basilio, María Zarco y Paula González por su me gusta, muchas, muchas gracias. Y estamos dando saludos también a todos los que están acá en los comentarios y bueno, voy a mover de hecho definitivamente esta parte, ahí está, yo creo que está mejor ese globito con los comentarios. Así que muchas, muchas gracias, les digo que estamos cambiando de software, aquí estamos aprendiendo más todavía y pues el día de hoy les tenemos toda la primera sesión de Consejo Técnico Escolar y también les tenemos muchas sorpresas. Ya estamos por llegar a los 100,000 suscriptores, familia SEA, maestras, maestros y también queremos mostrarles nuestra nueva tienda en línea, fíjense que tenemos esta nueva tienda en línea, tenemos algunos regalos, más adelante les vamos a platicar acerca de un cupón de descuento para darles un regalo y bueno, ya van a encontrar muchos materiales totalmente listos para descargarse, algunos sí son de pago porque bueno, de esa manera pues tenemos la oportunidad de costear con todos los gastos, ¿no? que se requieren para poder hacer una página, para poder hacer los videos y demás, ¿verdad? Y miren, aquí tenemos todos los materiales para el Consejo Técnico Escolar, ya están los formatos para los productos que son gratis para la sesión 1, 2 y 3, perdón, para el producto 1, 2 y 3 de la sesión, las presentaciones para preescolar, primaria y secundaria, tenemos acá la agenda de trabajo, que bueno, esta agenda de 250 está en 50 pesos, tenemos esta ficha interactiva, o sea, hay mucho, mucho que hacer y el día de hoy les vamos a dar un regalo, les vamos a dar estos juegos interactivos, pero bueno, solamente son para los que se queden en el en vivo, porque les vamos a dar un código para que puedan descargarlos totalmente gratis, así que ya lo saben, esperen un momento más y con gusto vamos a estar dando estos regalos, así que antes de que se nos olvide, familia C, platíquenos de qué parte del país nos están acompañando y bueno, nosotros les enviamos un fuerte abrazo desde La Paz, Baja California, Sur, Adriana Así es, pues miren, quédense aquí, aunque dice 30 pesos ahí la tarjeta interactiva con dos juegos en línea para su CTE, va a quedarles gratis, así que no se lo pierdan quiero saludar con mucho gusto a Judith Guevara, a Magali, a Defensora de lo Indefendible, David Ramos, a Deni Sosa, a Juan Manuel Méndez, a Magda, a Ide, Esperanza, Norma muchas, muchas gracias por estarnos acompañando, esperemos que vayamos participando precisamente, platíquenos de qué nivel, saludos Graciela también de qué nivel son para ir trabajando, vamos a iniciar, hay que recordar que ahorita estamos preparados para trabajar el nivel de preescolar, primaria y secundaria ya con todo lo que necesitamos, Amy White, saludos, muy buenas tardes desde Veracruz Claro que sí, Diana, y miren, para esta sesión vamos a utilizar estas orientaciones para preescolar, primaria, secundaria, que la verdad es que hay muy pocos cambios son prácticamente la misma sesión, hay unos mínimos cambios, pero bueno, los vamos a atender también tenemos este documento del fascículo número uno, reconociendo nuestro contexto tenemos también la programación de todo el ciclo escolar y este libro para el maestro, fase número 4, ¿de acuerdo? de aquí vamos a lanzar algunas preguntas, algunos comentarios y recordemos que tenemos tres diferentes productos para la sesión, ¿de acuerdo? luego, platícanos por favor también en qué función están desarrollando a lo mejor son más directores, más maestros ahorita lo vamos a descubrir les mandamos un fuerte abrazo hasta Tlaxcala Ciudad de México también, preciosa la Ciudad de México miren la maestra de normas de primaria y tenemos a Freddy desde Acapulco, nivel de secundaria técnica eso, bienvenido arriba Acapulco, bienvenido y bueno, vamos al panorama general vamos al panorama general, básicamente nos hablan acerca de esta programación del Consejo Técnico Escolar ¿de acuerdo? miren, aquí tenemos esto, vamos a hacerlo así como que muy muy rápido y el panorama general pues tiene tres diferentes propósitos ¿de acuerdo? el primero es, bueno, sistematizar y valorar la implementación del plan de estudios en las diferentes fases el segundo es que profundicemos en los aspectos teóricos teóricos, metodológicos de este plan 2022 y el tercero pues dar cause a la gestión escolar con base en las problemáticas específicas de cada plantel para este panorama pues tiene muchos protagonismos los programas analíticos, la planeación didáctica y su vinculación con los libros de texto gratuito ¿de acuerdo? ojo, es una propuesta y bueno, de manera, vamos a hacer comentarios generales ya lanzamos un video específico pero algunos comentarios generales ¿tú qué opinas Elena? de que estén ya todo el panorama para este ciclo escolar fíjese que eso nos da una certeza en la organización creo una seguridad también en la organización sobre todo de materiales, de insumos de insumos, perdón de situaciones, por ejemplo, que podemos prever de alguna manera hay que recordar que aunque estas fechas ya están son inamovibles de repente a lo mejor los contenidos no lo son hay que tener mucho cuidado porque quizás algunos de ellos sí se muevan o se agreguen o se quiten algunos puntos que son lo que tenemos precisamente del lado derecho de la organización en la agenda para los ocho consejos o las ocho sesiones de consejo técnico escolar y aquí nos vemos precisamente con el primero de ellos por ejemplo, algo que a mí me está costando un poquito de trabajo en la primera sesión es el penúltimo que es el acuerdo de evaluación todavía no sale el acuerdo de evaluación y ya está para su análisis, sabemos que ha salido el anexo el anteproyecto que ya lo analizamos exactamente, ya lo analizamos pero a fin de cuentas es un insumo o un elemento que todavía no está en el diario oficial de la federación el que ya va a ser el que se va a quedar entonces pues vamos a analizar todavía no sabemos si el anexo o el verdadero y esperemos que salga pronto muy atentos para terminar nuestra infografía que ojalá pueda ser de ayuda igual que los materiales que con gusto trabajamos para ustedes entonces aquí vemos precisamente una calendarización de todas las sesiones del consejo técnico escolar centrándonos el día de hoy en la primera sesión claro que sí, Adriana y bueno, vamos a observar de manera general hacia un vistazo rápido que cobra mucho protagonismo la revisión, el análisis y en su caso el ajuste de la planeación didáctica con los libros de texto gratuito sale en casi todas las sesiones obviamente no en todas pero sí en la mayoría aparecen estos temas para poder trabajarse y se incorporan algunos otros ¿de acuerdo? siempre, siempre se va a trabajar con la gestión escolar y los asuntos particulares de la escuela ¿sale? aunque sinceramente si queremos cumplir con la sesión pues sí se va a dificultar porque sí están bastante, bastante apretadas sí hay muchas temáticas y bueno, aquí sería cuestión de que como consejo técnico escolar decidamos cuáles son las más interesantes para nuestro, pues nuestro quehacer nuestro propósito y demás ¿de acuerdo? rápidamente saludamos a Ricardo de Nivel Secunar Estado de México un abrazo José Roberto Angulo un abrazote amigo aquí de De La Paz Baja California Sur excelente maestro excelente director excelente persona Humberto quizás o bueno así dice quizás así se pronuncie saludos desde Reynosa soy ATP en la zona 100 un abrazote ay qué padre y en la zona 100 en la zona 100 Magali nos da un corazón gracias Susana Marcial un abrazo saludos Susi Zacatecas claro que sí y bueno Susi ya es este reconocida aquí en Centro de Aprendizaje Activo porque nos pues es una seguidora desde hace tiempo muchas gracias Susi por seguir con nosotros casi desde que iniciamos hace tres años así que muy muy rápido y bueno en la sesión número 8 pues ya la preparación para el siguiente ciclo escolar y la valoración del programa analítico en lo ya en lo particular ¿de acuerdo? pero bueno ese sería el panorama general ¿sale? ¿qué vamos a encontrar en preescolar primaria y secundaria? aquí está esta agenda esta primera parte es compartida por todos Adriana Sí fíjense que yo siempre les hago una recomendación si tú eres director o te va a tocar coordinar este consejo técnico escolar en su primera sesión siempre les recomiendo ahí les vamos a estar diciendo conforme se vayan haciendo estas actividades el desarrollo de esta sesión que vamos a tener a continuación hay situaciones hay documentos hay videos hay lecturas que van a tener que hacerse previas a la sesión de consejo a lo mejor dejarlas ya desde mañana ¿por qué? porque el tiempo es muy corto y de repente si hay cosas un poco densas que revisar entonces si ustedes ya van como en un proceso de aula invertida con materiales revisados va a ser mucho más fácil además tenemos ahí jueguitos que les van a ayudar precisamente a trabajar toda esta parte algunos son interactivos pero ¿qué creen? si tú de repente estás en una zona donde no hay internet donde no hay redes entonces no te preocupes porque también te los pusimos en formato de Word para que tú los puedas imprimir sí porque de pronto en las escuelas pues no hay internet a lo mejor en tu casa sí lo hay así lo puedes descargar previo y lo puedes imprimir también aquí pensamos en todos maestros estamos buscando eso así que Adriana platicanos de la agenda por favor aquí en la agenda de trabajo tenemos tres temas importantes maestros si te toca coordinar si te toca trabajar el próximo viernes son tres temas importantes el primero de ellos es la implementación del plan de estudios en la educación básica todo lo que es preescolar primaria y secundaria y cómo se vinculan en este caso por ejemplo es donde cambia para preescolar primaria y secundaria para preescolar manejamos materiales educativos y para primaria y secundaria manejamos libros de texto gratuito ¿de acuerdo? ese es el primero es decir cómo nos está yendo a nosotros para trabajar en este plan de estudios 2022 en nivel en todos en los tres niveles de educación básica cómo nos sentimos qué tanto nos hemos apropiado de todo esto y cómo lo vinculamos o lo relacionamos con los libros de texto gratuito para primaria y secundaria o con los materiales educativos para preescolar y tenemos otro tema el segundo de ellos es la gestión escolar es decir cómo son nuestros asuntos particulares de la escuela qué tanto tiempo invertimos en ellos qué tan bien focalizada tenemos las problemáticas que identificamos en la escuela y cómo las estamos precisamente sobrellevando todo eso vamos a hablar en esta segunda parte y finalmente en la tercera parte cerramos con los libros de texto gratuito como tema de interés nacional en su caso para preescolar serán materiales educativos sí bueno y en esta parte es el mismo tema para todos de acuerdo es el mismo tema para todos y básicamente ya sería decisión de ustedes si lo van a tomar o no porque de pronto se presta mucho a la polémica como que yo siento que ese tema se me hace muy politizado ya yo no lo vería pero bueno ya sería decisión de ustedes como consejo técnico escolar recuerden que son orientaciones nada más ustedes pueden organizarlo si necesitan ese tiempo y mejor invertirlo en los otros dos temas adelante claro que sí Celia desde Minatitlán Veracruz un abrazo de secundarias también tenemos a Karina muchas gracias con gusto saludos Victoria hasta Querétaro un abrazote hasta Querétaro muy bien recuerden que para la sesión tenemos tres diferentes productos de acuerdo y casualmente pues tenemos tres propósitos específicos pero en general cuál es sistematizar la práctica docente y valorar la planeación didáctica como ejercicio de formación continua en la implementación del plan de estudios 2022 con la finalidad de avanzar en la transformación educativa y social sustentada en el humanismo mexicano el derecho humano a la educación y la justicia social ese pues está bastante amplio el propósito general y de aquí se van a desprender los específicos el primero básicamente es dar seguimiento al programa analítico y la planeación didáctica el segundo es profundizar con los aspectos teórico metodológicos de este nuevo plan de estudios y el tercero pues dar causa a la gestión escolar si se dan cuenta pues se repiten mucho dependiendo de los que ya estaban en el panorama de acuerdo y bueno vamos a iniciar ya con la sesión antes de eso antes de eso recordarles que para todos aquellos que ya adquirieron la carpeta premium de consejo técnico escolar pues ya están todos los materiales así van a ver cuando ya adquieran esta carpeta digital a ver voy a ver si lo estoy compartiendo si ya está van a encontrar los diferentes tarjetas interactivas los formatos para productos editables también ya están los cuadernillos del consejo técnico escolar ya están disponibles para quienes adquirieron la carpeta premium tenemos los formatos también hay algunos materiales que si vas a poder encontrar en nuestra tienda digital hay otros que ya son exclusivamente de quienes adquirieron la carpeta premium pero bueno aquí están todos en un solo clic de acuerdo si quieres más información recuerda que en nuestra tienda virtual en línea vas a encontrar esta esa es la carpeta premium del consejo técnico escolar y te da acceso a un en un clic no lo estoy compartiendo ahí está ya lo estoy compartiendo en un solo clic te da acceso a todos estos materiales y bueno ya es un pago para todo el ciclo escolar está ahorita en nuestro tienda en línea 620 pesos pero les vamos a dar un cupón de 25% de descuento para tu primera compra también así que y ya son todos los consejos técnicos del ciclo escolar de todo el año para que no batallen no tienes que hacer ningún formato ninguna bitácora ya te damos todos los formatos para todo tú nada más imprimes o en su defecto puedes hacerlo de manera digital como tú te sientas más cómodo así es de manera fácil rápida ¿verdad? y bueno vámonos directamente al primer elemento porque nos habla acerca del programa analítico mira antes de iniciar con el primer elemento y todo el trabajo este de que estamos recordando todo lo que viene en el plan de estudios yo les pregunto ¿cómo les gustaría hacer una apertura precisamente a este consejo técnico escolar? ¿cómo abrirían? antes de iniciar precisamente con estas orientaciones yo les decía al maestro Mario Dante yo les decía al maestro Mario Dante una de las opciones que tenemos son precisamente los juegos que les estamos compartiendo y lo tenemos en dos versiones la versión digital y la versión impresa entonces vamos a hacer el juego ¿qué les parece? pero tienen que activarse maestros muy bien ustedes prepárense para ir poniendo ahí F de falso o V de verdadero claro que sí es rápido y veloz esto es de tiempo así es de que hay que ponernos las pilas tómenle al agua cómanle la botana y vamos a iniciar claro que sí miren aquí estoy en la carpeta premium ojo también está este ficha interactiva en la carpeta premium ya está lista y se la vamos a dar de regalo el día de hoy para que se queden al final de la transmisión ¿de acuerdo? tenemos aquí vamos a dar clic y se nos va a abrir un gorgual ¿de acuerdo? este ya está listo para trabajar y a ver este no es es una plataforma donde ustedes pueden trabajar precisamente la recuperación de aprendizajes esto es para ver qué tanto saben de la planeación ojo eh van a pasar ustedes platíquenos verdadero o falso a ver vamos viendo tú la disciplina de historia forma parte del campo de lo humano y lo comunitario verdadero o falso familia sea platíquenme por favor pongan 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 participen si no para acá para ya irnos a otra cosa si no les gusta dice la disciplina de inglés se encuentra en el campo de lenguajes verdadero o falso hay que responder maestro si no pues mejor ahí está ya está respondiendo los PDA se organizan por grados en una misma fase verdadero o falso la inclusión es parte de los ejes articuladores verdadero o falso verdadero dice la planeación didáctica corresponde al plano didáctico verdadero o falso no pasa nada que contesten ellos dice los proyectos STEAM favorecen el campo de ética naturaleza y sociedades verdadero o falso eso ya están llegando los contenidos del plan sintético no se componen por no se comparten por fases la evaluación formativa será aplicada al final del aprendizaje verdadero o falso el trabajo por proyectos es parte de la metodología del plan 2022 los ejes articuladores no conectan contenidos vamos familia será vamos a ver platíquenos cómo se sintieron cómo vieron no se trata ahorita lo mejor de ay es que se me perdió ya no supe cuál era no pasa nada acuérdense que esto es para nosotros mismos auto evaluarnos qué tanto sabemos de los elementos que componen la planeación didáctica nos sentimos seguros o no de esto porque eso precisamente es de lo que se trata esto con este juego y cuando ustedes lo trabajen en su CTE pues no es de que se sientan evidenciados ni mucho menos al contrario que digan ah bueno es que yo mismo me estoy auto evaluando y en esta auto evaluación precisamente estoy reconociendo que a lo mejor tengo que apropiarme todavía un poco más de estos elementos claro que sí pues miren aquí está platíquenos ustedes si nos está otra vez el audio ya pero sabemos que ya quedó platíquenos qué les pareció les gustó ese tipo de actividades porque si les gustó bueno tendríamos que hacer más para las siguientes sesiones y recuerden que en la carpeta premium ya está ya está disponible y otra más y otra más que también vamos a hacer en este momento de una vez qué les parece más adelantito más adelantito para que vayamos avanzando con la sesión y más adelantito prepárense también es algo que vamos a trabajar precisamente de los elementos centrales en la sesión perfecto pero y les digo está en la carpeta digital y el día de hoy se lo vamos a regalar a todos los que se queden con nosotros en el en internet en nuestra tienda en línea compartan y compartan el video por favor así es en nuestra tienda en línea está de 50 en 30 pesos esa ficha interactiva pero para ustedes se va a hacer un regalo de acuerdo Adriana platicamos del programa analítico miren aquí nosotros recuperamos no nada más del plan de la planeación sino nos están pidiendo que retomemos elementos que integran el programa analítico entonces hay que recordar primer plano segundo plano tercer plano planeación el plano didáctico que es la planeación y precisamente aquí están hablando de algunos que se están puntualizando el diagnóstico la incorporación de problemáticas consideración de uno o más ejes articuladores distribución y secuenciación de los contenidos y si se fijan son algunas de las preguntas que nosotros pusimos en su juego orientaciones didácticas generales sugerencias de evaluación de acuerdo entonces estos son nada más algunos elementos ustedes pueden mencionar más qué sucede si de repente tú no puedes hacer este juego a lo mejor pueden hacer una lluvia de ideas también o coméntanos qué otras cosas pueden hacer precisamente para trabajar este apartado de la sesión y miren más adelante nos recuerdan acerca de la planeación didáctica los contenidos los PDA los tipos de proyectos y demás es algo que ya trabajamos durante la fase intensiva y bueno aquí ya es donde viene el primer producto de la sesión de acuerdo y tenemos algunas preguntas preguntas detonadoras miren aquí estoy en preescolar sale si me voy a primaria voy a encontrar que en primaria son tres diferentes ejes de análisis en preescolar son dos en primaria son tres en secundaria también son tres que se le agrega bueno en primaria y secundaria se agregan los libros de texto gratuito de acuerdo y aquí es donde ya aparece el primer producto sale para poder elaborar este primer producto bueno nosotros ya elaboramos y en nuestra tienda en línea está disponible el formato bueno los formatos dice Norma Verónica que sí le encantó que la despertamos excelente muy bien excelente miren aquí está el formato del producto de acuerdo este ya está listo para imprimirse para descargarse y demás de acuerdo y bueno básicamente nos hablan acerca del diseño de la planeación didáctica esta parte solamente la reflexión esa es preescolar por eso tiene dos ejes de análisis ajá y tenemos por acá a primaria y secundaria se le agrega el libro de texto gratuito de acuerdo y bueno aparecen estas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar ojo estos productos no son para entregar no son para hacerlos y para entregárselos al director o al supervisor es más bien aquí redactar lo que creamos importante lo que dijo un compañero una compañera y demás Adriana que podemos rescatar de este apartado exactamente como tú lo propones acuérdense que los productos ya no son como antes en nuestra autonomía de docente precisamente podemos hacer este tipo de producciones con el simple hecho de poder guiarnos de poder orientarnos de poder tomar algunas notas específicas de ya tener todo a la mano organizado entonces a lo mejor tú las quieres responder de forma oral se vale y tú puedes poner ahí donde dice la reflexión una notita que diga se respondieron de forma oral son preguntas les llamamos nosotros detonadoras porque precisamente nos llevan a este análisis en los ejes que nos están proponiendo para preescolar nos dicen cómo es el diseño de esta planeación didáctica este es el momento yo les decía maestros que tenemos de precisamente expresar cómo nos hemos sentido para poder hacer los ajustes que se requieren y nos dice la primera en el proceso de codiseño del programa analítico fue necesario incluir nuevos contenidos acuérdense que el codiseño que es uno de los planos del programa analítico pues este tenemos que ver si realmente nos sirven los que nos proporciona nuestro plan sintético de manera general a todos en la educación o vamos a hacer un codiseño porque necesitamos algo muy específico nosotros también nos pone qué motivo qué motivó a esa incorporación es decir por qué si los incorporamos nuevos contenidos qué fue lo que pasó por qué nosotros decidimos incorporar no a lo mejor porque no cumplían con lo que nosotros requeríamos para nuestra escuela o para nuestras aulas quizás porque necesitamos o tenemos necesidades específicas de estudiantes que enfrentan barreras para el aprendizaje y lo decidimos incluir contenidos que nos ayuden a cumplir con esos propósitos cualquiera que sea su respuesta es importante comentarlo y por último nos dicen qué tipo de vínculos establecieron entre la planeación y los materiales educativos en este caso como es preescolar será para los libros mi álbum 1, 2 y 3 y las láminas y para primaria y secundaria con sus libros de texto gratuito claro que sí el siguiente apartado acerca del desarrollo de la planeación didáctica qué funcionó bien qué puede mejorar cómo vivieron la implementación de los proyectos están en marcha los proyectos cómo utilizaron los en preescolar materiales educativos en primaria y secundaria los libros de texto gratuito de qué manera el desarrollo de esta planeación favorece la formación de un nuevo tipo de ciudadano crítico inclusivo solidario respetuoso con el entorno democrático es decir aquí en esta última pregunta pues están abordando lo relacionado con los rasgos del perfil de egreso aquí Adriana tiene una clave ahorita nos la va a enseñar ¿se la va a enseñar? sí claro eso muy bien y en primaria y secundaria se agrega el apartado para el libro de texto gratuito y su papel histórico ¿cómo han contribuido los libros a una política pública nacional en términos de educación con justicia social y equidad? ¿qué se debe tomar en cuenta para mejorar su vinculación y uso con la planeación didáctica? ya una vez que revisemos estos diferentes formatos para los productos y también podamos resolver junto con nuestras compañeras y compañeros este tipo de actividades reflexivas bueno lo vamos a compartir en plenaria y así estaremos atendiendo el producto número uno de tres de la sesión ¿de acuerdo? ojo los productos siguientes bueno se relacionan mucho con lecturas así que en un momento más lo vamos a platicar ¿de acuerdo? pero antes maestro maestro una pregunta ¿ya te suscribiste al canal? ¿ya dejaste un me gusta? recuerda que ya estamos por llegar a los 100 mil suscriptores doy las gracias a Mari Jerónimo Connie Regil Eli Vargas Yolanda Alicia Leticia Marbel Lili Mario Martínez muchas gracias por su me gusta ¿de acuerdo? Adriana ¿algún comentario al respecto? eso precisamente les estaba poniendo aquí en el chat que nos apoyaran nos apoyan muchísimo si nos dan un me gusta si nos dejan este también compartir este en vivo que estamos realizando para apoyar a más compañeros maestros y sobre todo para ayudarnos a crecer en el canal claro que sí gracias a los que están en Facebook siempre Facebook bien presente eso arriba Facebook arriba YouTube ya estamos avanzando muchísimo ¿no? y bueno vamos a hablar acerca del siguiente producto el número 2 ¿de acuerdo? y aquí habla acerca es igual para todos para preescolar primaria y secundaria ¿de acuerdo? y nos hablan acerca de realizar una lectura la lectura está en este libro sin recetas para la maestra y el maestro de la fase número 4 ¿de acuerdo? vamos a leer de la página número 11 a la 21 y vamos a tomar algunas notas para ello pues aquí están diferentes elementos que podemos considerar ojo pero bueno ya para que no batalles porque de pronto a veces invierte muchísimo tiempo en la elaboración de formatos para productos cosa que está bien pero pues aquí ya están disponibles miren aquí ya están tenemos este para secundaria porque aparece un elemento adicional y tenemos el de preescolar y primaria ¿sale? ahorita lo vamos a platicar y recuerda que todo esto lo puedes encontrar en nuestra nueva tienda en línea no les dije cómo entrar así le ponen el buscador centroaprendizajeactivo.com ¿de acuerdo? sin el D sin el D porque se me fue a mí ya lo registré así que ni modo si se va a quedar ya de por vida ¿sale? centroaprendizajeactivo.com centroaprendizajeactivo.com ¿ya alguien ya entró? ¿alguien ya descargó un material para que nos platique por favor? recuerden que estamos aprendiendo en toda esta parte de la tienda en línea y queremos seguir haciendo lo mejor posible de hecho ya tienen algunos regalitos para todos ustedes ¿de acuerdo? así que bueno ya no digo más vámonos con la lectura Adriana platícanos por favor en esta lectura relacionada con el libro para el maestro así es miren vamos a encontrar en este apartado una lectura que se llama interdisciplina en la nueva escuela mexicana la primera parte pues nos va a platicar así como una introducción y sobre todo vamos a encontrar un esquema importante bueno antes que eso nos habla acerca de elementos que articulan la propuesta curricular de la educación y son cuatro integración curricular que nosotros ya lo conocemos hay que irnos al nombre integración curricular que integran pues todos los contenidos precisamente autonomía profesional que es la libre decisión que tenemos los docentes precisamente de poder gestionar nuestra profesión la comunidad que es un elemento nuclear dentro de este plan de estudios y el enfoque que se trabaja que es el derecho humano a la educación de acuerdo entonces el enfoque también de carácter humanista junto con el derecho humano a la educación que lo vemos de la mano con el artículo tercero constitucional y ahí vemos precisamente elementos también nucleares que ya trabajamos en el juego que hicimos nosotros al inicio los campos formativos y nos describe ahí que es un campo formativo y nos dice que no es la suma de contenidos es decir no es como que vaciar contenidos como nosotros lo creíamos quizás en otros planes sino que lo que nos ayuda precisamente es a resaltar lo que existe en él a trabajar conocimientos de distintas disciplinas que eso sí está dentro de las disciplinas y están dentro de cada campo formativo entonces nos ayuda precisamente a resaltar conocimientos de distintas disciplinas para apoyar a los estudiantes acercarse a la realidad esto podría ser un concepto de los campos formativos luego nos habla también de los ejes articuladores ¿qué son los ejes articuladores? pues ahí era una de las preguntas que les habíamos dejado en el juego si recuerdan anótenle familia porque ya se están diciendo el producto aquí y nos dice que los ejes articuladores son los que conectan los contenidos de diferentes disciplinas del campo de formación que ya describimos anteriormente y que ayudan a vincular la enseñanza del aprendizaje con la realidad entonces ahí tenemos dos elementos principales la realidad y la enseñanza entonces esa es una conexión importante para los ejes articuladores luego tenemos también la elaboración de proyectos los proyectos precisamente los vamos a ver más adelante en el otro aquí ahí están ahí no te describe exactamente qué son los proyectos pero sí sí sabemos precisamente que los proyectos nos van a ayudar como metodología recuerdan que eso era parte importante que describimos en los propósitos cuál es la metodología pues la metodología precisamente es por proyectos que nos van a ayudar precisamente a que la comunidad y los diferentes escenarios que nosotros conocemos que son aula escuela y comunidad se acerquen precisamente y hagan ese puente de transición entre lo que queremos que aprendan es decir los PDA o los contenidos junto con los campos formativos y las disciplinas que los llevan a esa realidad que no hagan situaciones que sean como le llamo que no sean irreales que sean cercanas entonces yo les decía viene ahí una palabra que es muy importante y dice qué sucede cuando de repente todos los chicos están tomando elementos en la problematización que no son de su realidad pues que obviamente no son cercanos entonces mejor si tú quieres exactamente no son significativos y mejor acércalos si tú quieres que realicen una encuesta un portador de texto pues acércalos a que ese portador de texto sea ser sirva o sea de utilidad para su comunidad o por ejemplo la comunidad de su escuela o realiza una encuesta por ejemplo con los chicos de otros grados de estudio de tu misma escuela y así sucesivamente lo que le llaman que no sean elementos in situ es decir que no sean fuera de que no sean nada más para una experimentación que sean realmente de su contexto educativo y de su comunidad ¿sale? aquí vemos el esquema 2 que es un un currículum integrado es lo que nos está presentando y las implicaciones para el estudiante no te voy a explicar el esquema porque pues en realidad es algo que ya ustedes van a estar trabajando parte por parte pero si familia sea les voy a platicar algo ya somos más de 100 en la transmisión y apenas dan 50 likes yo creo que si podemos llegar a los 100 likes familia sea échenos la mano la verdad es que creo que eso nos va a motivar más y sobre todo pues nos ayuda a que más más personas vean estos videos así es aquí vienen tres elementos importantes como subtítulos que es la interdisciplina escolar y científica la interdisciplina profesional y práctica y la instrumentación de la interdisciplina en la NEM y nos habla precisamente y nos platica que la interdisciplina es importante ¿por qué? porque nos considera la relevancia cultural y la actividad social que hay en este en la realidad que los chicos están aprendiendo que están estudiando que están llevando a cabo por medio de sus proyectos y que ese aprendizaje al tener al centro precisamente al estudiante junto con su comunidad pues los hace vivir de manera más real todo lo que les rodea entonces ahí precisamente viene lo del aprendizaje in situ y la importancia es de poner ejemplos que partan de lo que a ellos les rodea y no de cosas que de repente nos estemos inventando ¿de acuerdo? es muy importante tener claro lo que es la interdisciplina escolar y científica y sobre todo la interdisciplina práctica y profesional vamos a irnos al esquema que está en la parte de abajo este que está aquí es el esquema 3 que habla de las dimensiones del enfoque del aprendizaje situado ¿qué significa el aprendizaje situado? y te da estos cuatro ejes que tenemos en pantalla actividad social alta actividad social baja relevancia cultural alta y relevancia cultural baja esto no se centra en mucho quizás en eso lo que principalmente debemos de observar o debemos de analizar es cómo llevarlo a nuestra práctica porque de repente este ese aprendizaje in situ que les explicaba hace un momento quizás no sea tan relevante cómo llevar a una contextualización real ¿de acuerdo? pero vamos a irnos precisamente a estos son ejemplos ejemplos que te están dando no nos vamos a centrar ahorita en los ejemplos a esta parte creo que esta este este esta tabla me estoy me está picando yo creo que un mosco a mí también tiene rato esta tabla que está aquí es una tabla muy clara muy muy concisa te da del lado izquierdo todos los cuatro campos formativos y te ejemplifica qué contenido curricular o qué procesos de aprendizaje puedes llevar por medio de ese de ese campo formativo que te están presentando y por ejemplo ahí en el de saberes y pensamiento científico que es el que está subrayado vemos que están ejemplo de matemáticas porque como sabemos a ver qué proyecto se trabaja o se favorece qué metodología por proyecto se favorece principalmente en saberes y pensamiento científico pónganme ahí en pantalla de hecho era una de las preguntas del juego también oigan y mientras está esta pregunta en el aire me están preguntando ya dos personas cómo adquirir los materiales para el CTE rápidamente lo vamos a platicar para darles un cupón un primer cupón de descuento de hasta 25% de descuento y obviamente para quienes se quedan al final de la transmisión le vamos a regalar un otro cupón para que tengan gratis los juegos interactivos de acuerdo así que miren vámonos rápidamente a la tienda digital está por acá centro aprendizaje activo aquí según yo ya lo estoy compartiendo y ojo es totalmente seguro lo elabora un servidor junto con la maestra Adriana Lascano nuestro equipo de trabajo de entrada pues ya tenemos algunos regalitos tenemos algunos materiales en oferta para poder imprimir para tus clases ya listos tenemos estos materiales de estudio pero bueno si navegamos y le damos vamos a ver hasta el final toda la parte de la primera sesión de consejo técnico escolar entonces obviamente todo lo que dice cero pesos es totalmente gratuito de acuerdo yo puedo agregar toda esta parte todo lo que yo quiera comprar o incluso todo nada más lo gratuito y también se puede pero bueno si no quieres batallar absolutamente nada y quieres tener para todo el ciclo escolar aquí está miren la carpeta premium la elegimos le damos agregar el carrito se me va a desplegar esta parte del carrito y ya le voy a pagar pedido de acuerdo ya al momento de pagar pedido pues puedo pagar con tarjeta de crédito con paypal con tarjeta de débito mercado pago y demás entonces aquí le doy en donde me pide aquí el código de descuento le pongo porque salen 620 le doy el código de descuento familia sea y me aplica el 25% de descuento así que todavía me queda más barato me quedan 465 pesos de acuerdo y esta carpeta te va a servir para todo el año incluye todos los materiales del consejo técnico escolar para de las 8 sesiones y también incluye este pues todos los 2 talleres sale pues ya le doy continuar el pago y ya ahí termino el asunto si solamente quiero comprar algunos materiales pues la tarjeta y demás esa es la tarjeta que le vamos a regalar está de 50 a 30 pesos para ustedes va a ser gratis ahorita les digo un código especial para poder descargarla totalmente gratis de acuerdo dice que en Oxxo si también en Oxxo se puede hay que elegir el de mercado pago sale pero bueno ese era el comentario y les digo esto es para que nosotros podamos pues seguir haciendo materiales y demás hay algunos de pago y en los gratuitos y adelante así es vamos a irnos más abajo en nuestra lectura y precisamente aquí cerramos con otros ejemplitos que estamos teniendo aquí y termina nuestra lectura entonces que es lo importante maestros tener en cuenta los elementos seguimos con esta parte los elementos que trabajamos en nuestra planeación didáctica el trabajo por proyectos que estamos llevando a cabo y cómo precisamente nos está yendo porque yo les digo no hay que poner si nos va bien hay que poner que nos va bien pero también si nos va mal eso es parte también de nuestra evaluación maestros vamos a irnos precisamente a analizar qué cosas son las que no nos están saliendo quizás tenemos que corregir algunos aspectos y eso es lo importante precisamente de esta parte decir la realidad nuestra realidad también así como la queremos imprimir en nuestros niños en nuestros estudiantes pues también es importante decir nuestra realidad para saber cuáles son nuestras áreas de oportunidad y fortalecerlas y ahora viene la explicación de cómo vamos a resolver este producto mientras el maestro Mario Dante les platica platíquenme en el chat cómo les va cómo se sienten cómo ven esta oportunidad precisamente del consejo técnico escolar y de realmente decir cómo nos sentimos respecto al trabajo que hemos llevado hasta ahorita claro que serena rápidamente aquí Willy nos saluda perdón este y dice que con depósito yo creo que sí no hay ningún problema Francisco dice saludos maestro les mando un fuerte abrazo desde Matamaro hasta Maulipas saludos maestro Francisco y también pues miren aquí está el formato precisamente de este producto ojo está primero para preescolar y primaria aquí se recuerda el propósito de la sesión el producto número dos y se recuerda la indicación y los aspectos que vamos a recuperar de la lectura que nos hizo la maestra Adriana Lascano primero recuperar categorías nociones o conceptos que de manera individual o colectiva considere necesarias u orientadoras para su planeación didáctica del desarrollo de proyectos ya la maestra ya nos dio así como que todos los tips ya hasta los subrayamos por ahí en la lectura el número dos confrontar los esquemas de la lectura con sus experiencias y saberes esto ya es algo muy personal es lo que consideramos interesante y que se contrasta con nuestro hacer el tres desarrollar las problematizaciones que en el texto se plantean es decir los ejemplos que aparecen y agregamos este último espacio para los comentarios interesantes sobre la lectura qué pasa en secundaria en secundaria es un poco diferente porque se agrega este apartado acerca del trabajo colegiado que se va a realizar para el trabajo precisamente las diferentes disciplinas de acuerdo porque bueno secundaria es de pronto un gran reto me han dicho el ponerse de acuerdo sobre todo sobre todos los espacios en el tiempo las actividades para poder planear de manera conjunta no es fácil es un gran reto que estamos viviendo en este momento ojo ya tenemos casi casi listos los cuadernillos de esta fase fase intensiva nada que ver de esta primera sesión tenemos para primaria para preescolar y para secundaria de acuerdo y ojo estarán totalmente gratis en nuestra tienda en línea de acuerdo los cuadernillos han sido y seguirán siendo totalmente gratis para todos sale y bueno vámonos otra vez con la sesión de acuerdo y vamos a usar creo yo un cuadernillo para darle seguimiento a la sesión miren saludos a María Isabel desde Tequesquiapan Querétaro muy bien arriba Querétaro claro que sí y bueno vámonos con aquí en el cuadernillo ya está en orden todo ya está en orden todo para que ustedes no tengan que estar teniendo dificultades ni organizando ni nada si ustedes lo quieren imprimir lo pueden imprimir si no no pero lo importante es que ya está el orden de todo claro que sí y bueno también nos piden el poder ver un video para cada nivel es diferente sale para preescolar es uno para primaria es otro va enfocado a cada nivel así es por eso aquí la maestra Adriana Lascano nos hizo también este formato para tomar notas platícanos Adriana por favor sí ese nada más es una actividad muy sencilla yo digo bueno qué es lo que pueden hacer a lo mejor ustedes cuando estén viendo el video toman algo relevante que les gustaría llevarse con ustedes de forma escrita entonces ya lo pueden ir anotando ahí para eso está ese formato que les facilite un poco la toma de notas y que puedan aprovechar al máximo su cuadernillo hay que recordar que el video es por nivel entonces en la carpeta también si tú confiaste la premium pues ahí vas a tener los videos para preescolar si eres nivel preescolar para primaria si eres de primaria y para secundaria si eres de secundaria es algo muy sencillo un video pues que sobre todo nos ayuda a explicar desde un mismo docente desde otro colega otro compañero cómo les está yendo pero yo les digo siempre no se quede nada más con todo lo bonito hay que poner también lo que no nos está funcionando incluso para los tres niveles sí claro claro que sí rápidamente doy gracias a Rosy López Gabriela Maribel Garrido Eli Vargas y bueno a todos ustedes por apoyarnos en esta transmisión gracias por su me gusta y fíjense que bueno aquí estoy dejando en pantalla todos los materiales de esta carpeta premium estos materiales también los puedes adquirir en la tienda línea algunos son gratuitos y vas a poder descargarlos uno por uno algunos son de pago y bueno si tienes la carpeta premium tal cual le das click aquí le das en descargar y listo ya te libraste de todas las broncas ya tienes todo todo listo porque creo ya que llegó el momento de ojo esta esta ficha interactiva está gratis para todos en la tienda y está muy padre porque ya te dicen oye aquí están todos los enlaces para los videos el panorama del CT el resumen para preescolar primaria secundaria este análisis en vivo y bueno cómo hacer el producto número uno entonces le doy click y ya me lleva el video me lleva este video que ya está listo para que dejemos el like para suscribirnos y pues para ya estar disfrutando de este video que ya tiene toda 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 la información y sobre todo que ya no tiene interacción con la audiencia entonces es mucho más rápido mucho más rápido pues bueno vámonos haciendo el segundo el segundo juego mientras tú lo vas poniendo saludo a Teresa Martínez desde Tuxpan Jalisco y a Norma Verónica que nos dice explican muy bien ay no alcanzo a leer y fácil por eso ya me volví fan ay gracias Norma gracias Norma un abrazo platícanos de qué parte del país nos está viendo a ver según yo ya estoy compartiendo la pantalla a ver ok este va a ser un juego interactivo lo elaboró la maestra Adriana Lascano y temas principales ok vamos a ver familia CEA pongan ahí en el chat qué letra escogerían ojo son tres palabras y estamos jugando al horcado es una frase la que vamos a formar esta es la primera parte de esa frase dice la pista lo que está escrito es pista y también tienen una pista en el dibujo conjunto de hojas de papel unidas qué será un conjunto de hojas de papel unidas y busquen las letras que embonan ahí váyanme poniendo aquí por favor saludos a Blanquita Pérez gracias por muchas gracias Blanquita váyanme poniendo qué letras qué letras vamos a a poner qué te parece este juego para los que están en el en vivo es gratis muy bien que lo vamos a dejar gratis Marbet nos dice que la E vamos a ver voy a poner la E sale la E híjole ya se hizo una línea no es la E vamos vamos dicen por ahí cuadernillo híjole a ver pon todas las letras de cuadernillo a ver cuál es yo creo que a ver vamos a ver lo vamos a poner de otra forma para que se pueda ver mejor así mira para que no tapar la letra ¿sale? no vamos a tapar la letra con la lomo miren aquí abajito están el número de guiones es el número de letras que vamos a utilizar tenemos una dos tres cuatro cinco seis es el juego del ahorcado es el juego del ahorcado es una palabra de seis letras por ahí me pidieron la I vamos a ponerla I bien ya tenemos la primera muy bien aquí Ricardo nos dice libro libro a ver será la L la B la R Ricardo ya se suba la primera palabra libros ahí falta una es un libro muy bien excelente vamos a ponerle esta es una de tres ahora dos de tres dice la pista enunciados que componen un documento escrito que será muy bien María Isabel gracias también a Jesús que es miembro del canal gracias por apoyarnos ya todos adivinaron muy bien ahora esta pista dice enunciados que componen un documento escrito a qué le llamaremos eso eso Willy texto luego luego yo sí batallé yo no leyaba sinceramente vamos a ver texto muy bien ese juego interactivo lo van a descargar todos ustedes porque le voy a dar un código totalmente especial para ustedes a ver la O muy bien excelente ahí está vamos a poner en el siguiente algunas mal para que vean qué es lo que pasa si no cumplen dice esta pista responde a un principio de la educación del artículo tercero de la constitución ya sabemos que van a saber cuál es pero qué te parece si pones algunas letras incorrectas para que vean qué es lo cómo nos vamos ahorcando solos ok la B pues no es a ver la C tampoco a ver la otra ¿dónde está la Ñ? la X pues yo sé que no es la Ñ tampoco es y esto lo pueden jugar desde el celular y también desde una computadora nada más nada más pero bueno ya está ahí porque si no si no vamos a ahorcar a ver platíquenos por favor platíquenme cuál es esa esa pista responde a un principio de la educación del artículo tercero de la constitución vamos a regresarnos a la uno para ir viendo las anteriores ok dice libros texto ¿qué seguirá? ¿cuál será ese principio que nos falta? como cuando a los niños en la posada ¿qué quieren niños? pozole birria o pisas ¿no? no pues las pisas a ver ¿qué será? ¿qué va ahí? a ver vamos a ir poniendo vámonos vámonos ¿qué les parecen los juegos interactivos? ¿les gusta para que sigamos poniendo los próximos en vivos? platíquenos por favor ahí está Marbet como siempre salvando a la audiencia eso Willy también Willy muy bien Carlos Juárez también nos saluda saludos Carlos vamos a ver si es cierto la G la R la A pon una que no pon la J ay se nos acabó el tiempo sí se nos acabó el tiempo porque quiero que sepan que también les di cuatro minutos tenía podía haberles dado más pero me pareció que fue suficiente sí pues miren aquí ya está ya vieron que es gratuitos y bueno ya pero enseñarles la versión esto es para cuando en sus escuelas maestros los directivos que van a empezar o los docentes que les va a tocar a organizar esta primer sesión pero qué pasa si no tienen internet en la escuela también tenemos juegos para los que no tienen internet en la escuela aquí están aquí están ahí está esta es la misma en una horizontal dice responde a un principio de la educación del artículo tercero de la constitución y van contando y te dice cuántas letras tienen nueve letras luego en vertical igual conjunto de hojas de papel unidas es seis letras y enunciados que componen un documento escrito y ustedes lo hacen escrito y el de verdadero y falso que les pusimos al principio también es este nada más que en lugar de pasarlo de manera digital pues obviamente aquí ya ustedes van llenando arriba o lo pueden hacer como ruleta por ejemplo las maestras preescolarinas que son excelentes y los maestros preescolarinos y aquí está el otro mismo juego también que ahí ya ustedes señalan falso o verdadero hay opciones para aquí unir también cuáles con cuál y el que ustedes elijan lo importante es que tengan materiales sobre todo divertidos con los que puedan rescatar conocimientos previos de sus docentes así es que sea interactiva en la sesión que también de pronto ya tenemos muchos años compartiendo a lo mejor si tenemos muchas habilidades que envidia hay quienes por ejemplo yo a veces se me dificulta tengo que estar buscándole pues ya ya con este material pues ya nos da mucha mucha información de acuerdo pero bueno vámonos al siguiente elemento de la sesión y todavía no nos vamos recuerden que nos queda un último producto de acuerdo tenemos la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela aquí nos recuerdan algunos elementos que tenemos que mejorar algunas problemáticas y obviamente si se ve mucho el programa escolar de mejora continua y nos dice que es la infraestructura el equipamiento el avance de los planes y programas educativos la formación y prácticas docente aspectos administrativos y demás y nos dice lo siguiente algo que yo creo que a la autoridad si se le olvidó mencionar desde hace mucho tiempo desde el año pasado dice lo siguiente cabe mencionar si la verdad cabe mencionar que el programa analítico no sustituye al programa de mejora por el contrario forma parte del proceso de mejora continua están hablando del PEMSE están hablando del PEMSE la verdad es que parece un trabalenguas es decir como que si no sé quién si quien hizo las orientaciones de pronto no está muy relacionado con el documento a lo mejor si tiene mucha relación y conoce mucho pero bueno lo interesante de aquí sería reconocer que el programa escolar de mejora continua va a seguir siendo un documento esto es bastante obvio hasta esta sesión hasta esta sesión vamos a ver qué pasa pero bueno más adelante nos hablan acerca de esta parte del diagnóstico porque es un elemento importante para determinar qué problemáticas y no lo digo yo pues lo dice Silvia Schmelkers desde hace muchos años y nos dice una frase muy interesante ojo no viene aquí en la lectura a Silvia Schmelkers pero bueno a mí me gusta mucho su lectura la conocí cuando fuimos a evaluar ella era coordinadora no ella era la coordinadora del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación yo fui evaluador nacional entonces iba mucho a México y bueno ahí tuvimos algunas conferencias de ella muy buenas y ella nos hablaba acerca de este libro que nos dice algunos comentarios como que para reconocer para poder avanzar hay que reconocer que hay problemáticas y para poder hacer eso pues hay que diagnosticar por eso nos hablan acerca de que el tercer producto va a ser a través de la lectura del documento aprendamos en comunidad fascículo 1 reconociendo nuestro contexto para ello tenemos un formato también totalmente gratis en nuestra página en nuestra tienda en línea pero bueno también está en la carpeta premium para que no batalles aquí está es un formato listo para ya utilizarlo miren muchas gracias a Gustavo a Gustavo Eberto que nos dice que es de secundaria técnica y nos dice muy buenos tips y materiales saludos de cunduacán tabasco espero haberlo dicho bien cunduacán muchas gracias a ti Gustavo por estar con nosotros gracias a todos por sus likes y gracias a todos por compartir gracias familia ya vamos a llegar a los cien mil ustedes creen que lo podamos lograr ahorita es decir en esta parte del consejo técnico escolar o como ven de aquí al viernes de aquí al viernes ayúdanos compartiendo diciéndole a sus compañeros a sus colegas que consulten nuestra página que se suscriban a nuestro canal y así vamos a poder lograr nuestro objetivo si gracias oigan y ya alguien compró también la carpeta en este momento muchas gracias eso nos ayuda a que bueno podamos tener recursos para seguir haciendo videos y materiales de acuerdo y bueno tenemos este formato ojo el formato bueno les voy a ser sincero si cambia un poquito conforme a las preguntas de las orientaciones y este cambio tiene que ver con que queremos rescatar más el sentido del texto ¿sale? obviamente para poder implementarlo en nuestra práctica sentimos que las preguntas de las orientaciones a lo mejor estaban un poquito limitadas pero bueno ya cada quien decidirá ¿sale? claro si quieren utilizar incluso lo pueden este lo pueden utilizar como un mapa mental para rescatar los elementos de la lectura previo a que ustedes tengan el consejo técnico escolar lo que les decía y a lo mejor ya en la sesión responden las preguntitas ¿por qué? porque ya tuvieron que haber leído precisamente esta lectura del fascículo 1 que es una lectura en realidad muy corta nos recomiendan leerla a partir de la página 7 yo les digo que si se la pueden aventar toda pues las páginas anteriores son muy poquitas de hecho empiezan en las 5 son dos páginas más las que leerían y tendrían el documento leído completo claro ¿de qué trata maestros este documento? pues antes te hablan del programa analítico de los elementos de las fases y todas las cuestiones fíjense que qué interesante porque algo que concluimos Adriana y un servidor fue que esto antes de haber hecho el programa analítico como no nos mandaron esto primero era mejor esto la verdad sí porque te da mucha idea acerca del diagnóstico Adriana mira aquí estoy viendo los moscos que nos están picando nos están comiendo se están llevando lo bueno miren aquí precisamente nos habla de la lectura de la importancia de la lectura de la realidad de nuestro trabajo pedagógico y didáctico no hay que perder de vista estos dos aspectos lo pedagógico y lo didáctico es importante maestros saber que la lectura de la realidad nos va a ayudar precisamente a nuestro diagnóstico escolar cómo se encuentra precisamente nuestra escuela y precisamente algunas de las problemáticas que veíamos anteriormente al inicio de este tema de este último tema pues precisamente las vamos a poder ver ya con claridad y nos dice que en el marco de la construcción del programa analítico puede contribuir a enriquecer una mirada sobre la manera en cómo entendemos y analizamos las distintas condiciones sociales e educativas en las que se desarrolla el quehacer pedagógico y orientar el trabajo escolar hacia propósitos comunes ¿a qué le suena esto? ¿a qué plano? es una pregunta para todos a qué plano de nuestro programa analítico le suena esta parte precisamente donde tenemos que tener una lectura de la realidad a ver pónganme ahí en el chat ahorita los leo nada más que termine de platicarles este documento nos dice precisamente que la problematización es fundamental ya que nos permite cuestionar fíjense qué importante no nada más nos da información sino nos permite cuestionar ampliar profundizar lo que pensamos y sabemos sobre nuestro entorno local nacional y global esto me parece sumamente importante porque no nada más estamos identificando problemáticas sino nos estamos preguntando cosas estamos ampliando estamos profundizando precisamente en lo que nosotros pensábamos de nuestra escuela esto creo que es algo muy enriquecedor luego vienen elementos maestros para la lectura de la realidad que hay que tomar en cuenta aquí están presentes no tiene caso que yo se los comente pero les digo rapidito puedes utilizar diversas fuentes el colectivo docente decide su estructura su contenido y su extensión no va a venir tu supervisor ni tu autoridad a decirte tienes que hacerlo de esta manera esto está muy cortito esto está muy extenso eso lo decide el colectivo docente no lo decimos nosotros a quien sea lo está diciendo el documento de la mejor edu de acuerdo entonces estos elementos es importante tomarlos en cuenta y quizás hasta ponerlos en al primer plano eso los que están contestando primer plano quien contestó Mariela los del Carmen Esperanza Carlos Elpidio Willy María Isabel muy bien felicidades a todos los que respondieron sobre todo porque eso nos ayuda a seguir aprendiendo maestros por eso a nosotros nos gustan los en vivo porque hay que interactuar luego nos dice que la lectura de la realidad implica reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela y que hay diferentes maneras de hacerlo y fíjense aquí los elementos que está tomando en cuenta a los estudiantes primero que nada y estas pueden ser preguntas que les apoyen precisamente a empezar a trabajar con esa lectura de la realidad a las familias y tienen los tres puntitos al final todos de que pueden ser esas o más o esas o diferentes a esas también el equipo el equipo docente que eso son las tres principales o que conocíamos antes pero ahora tenemos también la comunidad como elemento nuclear y los espacios y materiales educativos con los que trabajamos y nos dice aquí que consideremos también en que en formular en hacer sobre todo preguntas no formular nada más las que nos permitan conocer la realidad de la escuela y tomar conciencia de cómo la percibimos y aquí abajito nos ponen otro listado ah les voy a platicar qué son estos links que tienen aquí son tres a lo largo de todo el documento son tres son bueno no me voy a regresar el primero es un video que te habla precisamente de la problematización luego tenemos otro que te habla acerca de la ruleta que es esta una ruleta de los saberes la pueden consultar por eso les digo que es importante si a ti te toca coordinar que esto lo hagan antes porque si no les va a llevar mucho tiempo ¿sale? y luego viene otra actividad también ahorita se las digo ya que lleguemos a ella nos dice que conforme vamos generando preguntas va a surgir la necesidad de recurrir a diversas fuentes de información y aquí hay algunos ejemplos de ellas no son todos maestros observaciones revisión de producciones de los grupos escolares conversación con los diferentes elementos de la comunidad escolar recorridos en las inmediaciones en la localidad en la comunidad conversaciones con las familias análisis de los aprendizajes que tenemos de los estudiantes a la mejor evaluaciones de la mejor edu evaluaciones finales anteriores incluso calificaciones finales etcétera y aquí maestro nos habla que durante el ejercicio de la lectura de la realidad pueden surgir situaciones y problemas entonces aquí está describiendo dos aspectos también una son las situaciones y otra son los problemas entonces a qué le vamos a dar más importancia y por qué y estos son ejemplos todos los que están aquí son ejemplos no me voy a detener a leerlos y finalmente miren esta es la otra la problematización de la realidad que yo les decía es otro clic ustedes le dan aquí nada más y los lleva automáticamente en las tres opciones que les comentaba del clic aquí estos son ejemplos yo no me detendría si ustedes quieren considerarlo no me detendría eso es para un ejemplo de secundario de nivel secundario de una cuestión de embarazos en adolescentes entonces te están platicando y te están diciendo cómo lo tratarían cuál sería el sentido que le darían de acuerdo a lo que te explicaron no lo leería yo en este momento pues ya ustedes con más tiempo si lo pueden hacer con calma con calma exactamente la lectura de la realidad ayuda a reconocer y caracterizar las situaciones y problemas del contexto fíjense qué importante es esa parte que nos ayuda precisamente esa lectora de la realidad pero también permite cuestionar desde dónde las miramos con qué ideas y bajo qué creencias por qué porque no va a ser la misma mi perspectiva desde un contexto que de otro incluso si trabajamos en diferentes escuelas de acuerdo por eso las creencias y las ideas son un elemento importante y luego nos dice que en consecuencia enriquecer esa mirada y advertir sus posibilidades de transformación es precisamente lo que nos va a ayudar o lo que nos va a dar diferentes elementos aquí con lo que yo cerraría es con este esta tablita que está aquí abajo déjenme le quito zoom porque este formato ajá me va a ayudar el maestro Mario Dante a trabajar bueno esta tablita de formato que quizás es con lo que podemos cerrar para poder como que enfocar e identificar ya algunos aspectos o problemáticas identificadas en nuestra escuela yo les digo no se vayan a muchas elijan una o dos y que responda esto pero con mi voz la de locutor o la normal la de locutor qué situaciones y problemas identificamos en nuestro contexto qué sabemos de las situaciones y problemas en las que queremos incidir cómo imaginamos que puede llegar a ser lo que queremos cambiar con qué contamos para abordar la tarea y bueno aparece una siguiente pregunta la número 5 que se desglosa en 3 más cómo podemos abordarlo desde nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje es decir requiere ser abordada en todos los grados o solo en algunos cuáles qué participación esperamos de quienes integran la comunidad escolar qué participación esperamos de actores externos a la escuela a quienes podríamos recurrir esas serían las preguntas que pueden orientar este proceso de análisis y bueno recordamos que en este momento vamos a compartir el formato para que puedan realizar el producto como tal aquí está en pantalla ojo les digo hay algunos matices en cuanto a la diferencia con las orientaciones como tal aquí estamos tratando de que esas preguntas se relacionen muchísimo más con la práctica docente partiendo del texto principal reconociendo nuestro contexto de acuerdo y primeramente se pudiera recuperar qué significa leer nuestra realidad sale es decir el primer plano pues aquí yo creo que esto sí sería muy interesante que se hubiera trabajado antes previo lo siguiente cómo defines la problematización tres elementos de la lectura de la realidad y cuatro fuentes o instrumentos de apoyo y aquí la maestra Adriana Roscano al que les había leído se los coloqué ahí en esta notita sí exactamente aquí está la nota sale aquí está en la carpeta premium ojo aquí en la carpeta premium pues con un clic ya descargas todo sin ningún problema le das clic aquí y le das clic en descargar y se acabó no tienes ninguna problemática pero si este de pronto pues te interesa solamente ese formato pues aquí está la página del centro aprendizaje centro aprendizajeactivo.com y al final aparecen estos formatos miren también tenemos el aviso para que no hay clases ¿no? el próximo viernes tal cual todo lo que quieras gratuito lo puedes agregar al carrito y no te va a costar absolutamente nada o sea todo lo que está en cero pesos es totalmente gratis aquí está se agrega como tal ya en mi carrito miren aquí tengo pues miren tengo la carpeta premium tengo el formato le doy pagar ya como ya activé el cupón pues ya nada más me pide mis datos y la forma de pago ¿sale? pero bueno puede ser que solamente quiera esta parte gratuita y pues miren me voy nada más con la parte gratuita le pongo mis datos continúo con el pago y ojo me dice aquí tu pedido es gratis no se requiere ningún pago y ya finalizar ¿sale? finalizar y ya tal cual ya se puede descargar ¿sale? los productos gratuitos ¿de acuerdo? y les digo pues ya estamos cerrando y ahorita les voy a compartir el código para descargar los ¿cómo se llaman? los juegos interactivos pero antes la maestra Adriana nos quiere platicar algo nada más saludo y gracias a Susy por Susy Marcial por su comentario que dice todos a dar like a la familia sea son excelentes al explicarnos y apoyar esta comunidad educativa Dios los bendiga gracias a ti Susy gracias también a Luz del Carmen Silva que nos dice compartido con mi colegiado y retorno su trabajo en la sesión muchas muchas gracias gracias a todas las personas que están compartiendo que están respondiendo que están trabajando precisamente con nosotros y maestros hay que ir vamos a finalizar la sesión ahorita si mira la última parte nos habla acerca de los libros de texto gratuito tema de interés nacional por eso está el segundo juego es de los libros de texto esto es para todo para preescolar primer secundario es igualito les dejamos espacios por si ustedes quieren ver el video el fracaso de las mentiras contra los libros de texto gratuito y algunos espacios la verdad es que de pronto hay temas mucho más interesantes como elaborar nuestra planeación para de aquí a noviembre por ejemplo a lo mejor le podemos abonar a eso o si ustedes quieren pues adelante pueden hacerlo tal cual para eso tiene el cuadernillo y todos los materiales saludos a Jera Martínez desde Tamazula Tamazula arriba Tamazula saludos a Lidia Hernández Olivo me encantó su presentación nueva integrante que bueno Lidia bienvenida gracias esperamos que te siga gustando y que creen familia antes de cerrar la sesión estamos trabajando nosotros hace tres años que iniciamos con nuestro canal iniciamos de hecho con los cuadernillos tres años iniciamos con los cuadernillos de trabajo precisamente en las aulas y queremos retomarlos porque es algo que nosotros ya teníamos antes y que estamos actualizando y estamos creando nuevos de hecho hay algunos de regalo hay algunos de regalo miren ahí está por ejemplo una para reforzamiento de la lectura es gratis pero estamos pensando en el seguir elaborando más ya hemos seguido elaborando de grafomotricidad pero ahora queremos yo le decía al maestro Mario Dante con esta cuestión del trabajo por proyectos no hay que dejar de lado a lo mejor algunas actividades para iniciar bien el día que no necesariamente tienen que ser tomadas desde el plan anterior entonces ya he estado pensando en hacer un cuadernillo de cálculo mental uno de lecturas y de comprensión lectora platíquenme si les interesaría tener esos cuadernillos en la tienda en línea con algunos descuentos si les gustaría adquirirlos si les es interesante para seguir trabajando porque ya empecé a hacer algunos pero me dice el maestro Mario Dante a lo mejor no es de su interés si es de su interés con gusto seguimos para publicarlos iniciando el mes de octubre si familia platíquenos por favor ya tenemos un cuadernillo y que más que más materiales les gustaría que otros materiales miren la verdad es que este cuadernillo está padrísimo si miren aquí la verdad es que no hay otras imágenes solamente dejé esta porque es un pdf pero de 80 está en 50 pesos son 99 páginas de actividades listas para descargarse e imprimirse recuerden cualquier compra que quieran hacer por ejemplo los materiales de estudio se agrega el carrito y ya tenemos el código de descuento para todos 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 ustedes aplica familia sea ese es el regalo de los que se quedaron doble a y ahorita le vamos a dar el de los juegos y te da un 25% de descuento en toda tu primera compra en toda tu primera compra puedes pagar con tarjeta de crédito débito paypal mercado pago y bueno muchas muchas opciones de hecho creo que mercado pago da hasta 12 meses sin intereses entonces si tú pones mil pesos te das cuenta 250 con este cupón pero bueno familia sea también ya estamos cerrando a todos los que se quedaron en esta transmisión en vivo les vamos a regalar estos juegos interactivos que utilizamos sale los de la sesión del día de hoy y ojo aquí les digo hay mucho material gratuito y vamos a ver cómo hacerlo miren vamos a irnos a la página centroaprendizajeactivo.com mira nada más antes de que des el regalo le quiero dar las gracias a Esperanza Contreras y a Freddy Manzanares porque también compartieron esta esta por medio de whatsapp compartieron página y todo entonces por donde la hayan compartido no importa muchas muchas gracias a Freddy Esperanza y a todos y cada uno de ustedes que estuvieron ahora si va su regalo gracias 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 bueno vamos a de 50 pesos está en 30 le vamos a agregar el carrito y ojo vamos a apagar el pedido obviamente no te va a costar nada pero sabes que me faltó tengo que eliminar este porque no aplica el cupón ¿sale? tengo que dejar solamente el de la tarjeta interactiva la tarjeta interactiva con dos juegos es la tarjeta interactiva con dos juegos para este CT y le vamos a poner este código juegos ¿sale? lo vamos a aplicar y nos queda totalmente gratis para todos ustedes y ojo no es lo único gratuito que hay en la tienda hay muchas cosas más gratuitas ¿sale? como los formatos para productos yo creo que entre mañana el pasado mañana van a estar los cuadernillos gratis también lo van a poder descargar sin ningún problema y ese tiene tiempo de caducidad porque son para los que estuvieron con nosotros ahorita en el en vivo y María Isabel si mañana lo voy a poner voy a quitar el código es para ustedes nada más exclusivamente para quienes se quedaron para los que nos escucharon y se quedaron gracias a María Isabel que nos dice muchas gracias gracias por su valiosa aportación y materiales para la primera acción del consejo dice Dios los bendiga gracias gracias a todos muchas muchas gracias la verdad que un gusto ya tenemos una hora once minutos que rápido ya nos vamos porque la idea es que sea rápida acuérdense que para nuestros en vivo siempre les decimos traerse su bebida favorita su snack su cuaderno de notas para poder trabajar y ya no les enseñé mi formatito de tríptico que les iba a platicar con el diez siete cuatro pero luego se los voy a platicar está muy interesante y es una manera de aprender que a mí me ha ayudado mucho diez siete cuatro ahí te lo dejo de tarea claro que sí rápidamente les platico que en el canal centro de aprendizaje activo ya estamos por llegar a los cien mil falta muy poquitos ya tenemos también el video cómo elaborar el producto uno, dos, tres resumen para primaria secundaria orientaciones para supervisor toda la sesión número uno resumen para preescolar el panorama el anteproyecto de la cuerda de evaluación está todo toda la información sí, recuerden también que si sale el acuerdo nuevo de evaluación lo vamos a integrar con una hipografía a este consejo técnico escolar si no vamos a trabajar con el anteproyecto porque es importante también recuerden hay que utilizar el código el día de hoy para que puedan descargar gratis estos juegos porque mañana ya estará cerrado este código es solamente para ustedes exclusivamente ¿de acuerdo? por el día de hoy de nuestra parte familia sea vamos a despedirnos muchas gracias rápidamente damos las gracias a Raquel un abrazote Raquel Alvarado gracias gracias por ti dice por acá Cintia muchas gracias por su gran apoyo con gusto un abrazote Carlos gracias por la explicación de aportación material Dios les siga bendiciendo gracias gracias Brenda nos saluda desde Ensenada preciosa Ensenada queremos ir a Ensenada nos queda relativamente cerca queremos llevar a los niños y pues yo quiero llevar a Adri a los viñedos vámonos vámonos tenemos rápidamente también a Raquel saludos desde Campeche un abrazo gracias Oscar Valencia que gusto saludarte Oscar un abrazote nos saluda también a Bonita Explicación gracias gracias Raquel Alvarado ha sido todo también besitos les deseamos lo mejor y nos vemos hasta la próxima gracias familia sea buenas noches éxito en su CT éxito